Muy buenas tardes y bienvenidos a lo que dice la calle o Radio Raíces 1460 AM, la voz del pepino. Hoy martes 28 de noviembre. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz y me acompaña Joel López Yolo. Dímelo yo lo que está pasando. Todo bien, todo bien. Saludos y saludos a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Facebook. Zumba. Bueno, llevamos tiempo sin aparecer aquí en Radio Raíces. Estamos de unas pequeñas vacaciones. A veces es difícil hacer este tipo de contenido todo el tiempo, así que estamos de vuelta. Estamos de vuelta con un tema tan reciente como el pasado fin de semana, si no mal recuerdo. Se dio una actividad en La Palguera, en Lajas, encendido navideño que aparentemente típicamente se hace todos los años, pero que en esta ocasión la Secretaría del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales prohibió debido al impacto ambiental que este tipo de actividad. En la zona estamos hablando del lugar donde está la bahía bioluminiscente, aparte de todo el ecosistema, ¿verdad? Acordémonos que la luz en la noche afecta a muchísimas especies. Lo que pasa es que en las zonas urbanas, en donde se ha desplazado bastante la naturaleza, pues estamos acostumbrados a tener luces encendidas. Pero la realidad es que afecta igual. Sabemos que obviamente que en esta área de Laja, que es un poquito menos urbana, que es mucho más natural y demás, aunque sea algo típico nuestro puertorriqueño en la Navidad, y que nos gusta encender y que nos gustan las luces, que nos gusta el jorgorio, pues el conocimiento evoluciona, es lo que quiero decir. Digo esto porque el argumento en contra de la prohibición por parte de la Secretaría es de que no, esto se lleva años haciendo, porque ahora esto se ha convertido en una cuestión política y no debe ser. Mira, independientemente de cuáles sean las razones y motivos que tuvo la Secretaría, tiene base de hechos científicos. Hace 20 años, 30 años, quizás existía el conocimiento, pero no la conciencia. Hoy están las dos y el conocimiento evoluciona porque constantemente los científicos estamos en constante investigación y constante descubrimiento. Y digo estamos porque este servidor estudió ciencias políticas, soy científico social. Hacemos el mismo procedimiento que los científicos naturales. El método científico lo aplicamos igual, lo que pasa es que ellos tienen unas metodologías diferentes en cuanto a la experimentación, porque nosotros, por ejemplo, nuestra experimentación mayormente es la observación, pero ellos pueden experimentar de otras maneras que quizás nosotros no, pero es lo mismo. Digo eso porque oponerse a nuevos conocimientos es encerrarse y no debe ser la actitud que debe tomar la población. Yo entiendo que la Secretaría de Recursos Naturales pueda tener motivaciones políticas. Las puede tener porque no es normal que administraciones del Partido Nuevo Progresista estén con estos temas ambientalistas porque el ambientalismo generalmente en el espectro político se ubica en la izquierda. Y sabemos que aquí en Puerto Rico tenemos terror a la palabra izquierda, terror a todo lo que tenga que ver con algo diferente o que enuncie algo en contra de los Estados Unidos. Es un hecho, no hay duda, pero. No por eso podemos quedarnos atrás. Mientras en los estados, verdad, porque usualmente los estadistas y los PNP y los populares siempre miran a los estados y no miran al mundo. Pues vamos a darle el ejemplo de los estados en los estados están avanzando con los temas ambientalistas y están protegiendo cada vez más sus recursos naturales. Y los departamentos tanto federales como estatales van más en avanzada comparado con Puerto Rico para preservar los recursos naturales. Aquí vamos al revés. Los queremos destruir más en nombre del desarrollo. Y no puede ser la actitud. Voy a leer unas palabras que he conseguido en las redes sociales, aparentemente del alcalde de Lajas. Las voy a leer para darle contexto a lo que estoy diciendo. Dice aquí. Así en los trabajos de la agencia. Parece mentira que nuestros pescadores, ciudadanos y comerciantes lajeños no puedan disfrutar de este evento, al igual que años previos, por cuestionables razones y no queremos pensar que son políticas. Yo decidí entrar a la política para que nuestra gente no pueda ser rehén de partidos o grupos que promuevan el caos. Nuestra gente no debe sufrir las consecuencias de grupos comunitarios, los cuales llegan a nuestro pueblo con agendas políticas disfrazadas de buenas intenciones. Eventos como este son realizados en todos los clubes náuticos de la isla, pero últimamente el Departamento de Recursos Naturales ha estado muy enfocado en la parguera. El alcalde subrayó que es cuestionable cómo ahora cambian de postura en cuanto a esta actividad. Tras el alegado reclamo de entidades con agendas políticas. La pregunta que debemos contestar, que debe contestar el departamento es si van a terminar de las reparaciones en playita rosada, si van a tener personal suficiente para cuidar la reserva, si van a comenzar los trabajos de Mataragata que desde el huracán están en mal estado. ¿Dejarían estas playas abandonadas que son pieza importante en el desarrollo económico de nuestro pueblo? Debemos contestar esas preguntas y dejar de estar respondiendo a cualquier nuevo reclamo de grupos separatistas y enfocarnos en trabajar por nuestro pueblo. Feliz Navidad concluyó Martínez Maldonado. Ok, a esta posición, yo tengo que decir algo. La agenda del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales no es otra que la de preservar los recursos ambientales naturales. Hay varios detalles aquí, por lo que estoy viendo. Sí, sí. Yo no, ¿verdad? No conozco la obra, ¿verdad? Grandes rasgos de este alcalde, no lo conozco, ¿verdad? Para nada. Pero yo me dejo llevar por cada caso según viene y por cómo reaccionan las personas envueltas en cada situación. Entonces, lo primero que noto es esto, como dicen los americanos, del what about, ¿verdad? What about. Tú le mencionas algo sobre este tema y te dicen, sí, pero ¿y qué pasa con esto? Yo, perfecto, que hay que arreglar mata la gata, que hay que arreglar esto, que yo estoy de acuerdo. Si hay que arreglarlo, hay que arreglarlo. Si la agencia tiene que hacer. Cada caso se tiene que tomar independiente. Ahora se está hablando de la bahía biolumicente. ¿Qué pasa? Él está hablando, ah, todos los clubes náuticos realizan actividades similares. También está perfecto. No estamos hablando de todos los demás cuerpos de agua que no tienen la particularidad que tiene este y en Fajardo tenemos otro. Y en Vieque. Y en Vieque. Que son tres de cinco en el mundo. Exacto, tres de cinco. Y que si vemos y buscamos la información, vemos que esos tres cuerpos de agua que tenemos aquí, por el impacto ambiental, por la contaminación lumínica y por otros efectos creados por nosotros, efectos adversos, han disminuido y cada vez están en más riesgo de desaparecer. Correcto. Entonces, él debería enfocarse en el impacto sobre lo que él está administrando, que es esa bahía. Y las tradiciones son hermosas y las disfrutamos y qué lindo, que las lucecitas. Pero tenemos que poder ajustarnos según el conocimiento que adquirimos. Si ya tenemos un conocimiento que está respaldado por hechos y por observación, porque sabemos que no es tan bioluminiscente como lo era hace 10, 15, 20 años, pues entonces tenemos que olvidarnos nosotros, ¿verdad? En el caso del alcalde, de hacerlo político como lo está haciendo él. Y tenemos que preocuparnos, no solamente porque hay que es que el pueblo bendito no va a ver las lucecitas en el mar, que las vean en tierra. Y hacemos otra cosa, y hacemos una actividad, y tenemos la oportunidad de crear algo nuevo, de él ser el creador de algo nuevo para el pueblo, y desarrollar algo original que a la misma vez promueva el que se le dé vida y se desarrolle ese cuerpo de agua para futuras generaciones, para que todos lo disfrutemos, para que la vida que está ahí siga, ¿verdad?, que se pueda disfrutar, que esa vida crezca. Entonces yo lo que estoy viendo es que por todos los argumentos que él está dando son totalmente adversos, son totalmente negativos, son totalmente cerrados, arcaicos y sin base, o sea, no tiene base, excepto la pelea por la pelea. Y tú dices algo interesante, Yolo, alcaicos. Él utiliza la palabra separatistas, que es una palabra que en Puerto Rico se lleva usando desde el siglo XIX. Para los que no sepan, separatista no es otra cosa que independentista. Y desde el siglo XIX nos están metiendo el cuco, quizás desde antes, pero hablo del siglo XIX porque el siglo XIX fue políticamente en Puerto Rico el de mayor actividad, debido a que en Latinoamérica se estaban, en Hispanoamérica, debo decir, se estaban desarrollando todas las guerras de independencia en contra de España y aquí en Puerto Rico, para evitar que Puerto Rico también y Cuba se fueran por ese limbo, empezaban a hacer unas reformas y demás y dentro de la política que se fue desarrollando en Puerto Rico comenzó a utilizarse el término separatista para hablar precisamente de los reformistas, los autonomistas, de cualquier cosa que fuese en contra de los intereses de los peninsulares en Puerto Rico. ¿Por qué este alcalde utiliza esta palabra peyorativa en este contexto? ¿Por qué el ESEL Molina ha dicho públicamente que creen en la independencia? Sí, pero este no es la lucha que está tomando el ESEL y compañía. El urbanista también es separatista, según... Porque el que más vi que denuncié esto fue el urbanista, más que el ESEL. ¿Acaso querer proteger el ambiente, proteger nuestros recursos naturales, pensar los espacios urbanos es motivo de separación con los Estados Unidos? O sea, no puede ser el argumento, sobre todo más en pleno siglo XXI, en el 2023. Hablamos ayer en el Resaltador, precisamente en nuestro podcast, sobre esto del tema del cuco del estatus. Ya esto no es válido en siglo XXI. No entiendo el por qué utilizar esta palabra, como tú dijiste, arcaica, dentro de nuestra política partidista. Estos son grupos separatistas. Mira, ser ambientalista no implica que tú quieras la independencia de Puerto Rico. Aparte que eso es otro tema. Ser ambientalista, hay ambientalistas en Estados Unidos, en Cuba, en República. En todo el mundo. Repirámonos al Tratado de París para que veamos de todas las partes del mundo que tenemos gente comprometida con esto. El ambiente es el ambiente, no tiene que ver con temas politico-partidistas. Debe ser política pública, proteger el ambiente para beneficiarnos nosotros. O sea, los seres humanos somos parte de la naturaleza, la debemos conservar. Y voy a suponer que esta alcalde, al igual que la gran mayoría de los puertorriqueños, son creyentes. Pues mire, su Dios creó esa naturaleza para el disfrute de ella, pero también para la sobrevivencia. El ser humano sin la naturaleza no es nada. No vivimos de cemento, señores. Y usted habla de desarrollo económico. Contra. Lo acabamos de decir. En el mundo se sabe de cinco lugares con bioluminiscencia en cuerpos de agua. De esos cinco lugares, tres se encuentran en Puerto Rico. Y los tres están peligrando. El más famoso en Puerto Rico es precisamente en La Palguera. O sea, si la secretaria de Recursos Naturales, sea cual sea sus motivos, dice que está prohibido. Óigame, ella es la ley y es el orden. Debe hacerle caso. Y ahí es donde quiero ir, ¿verdad? Con la otra parte. Y tú me vas a decir yo lo que opinas. De que aquí el tema de la ley y el orden aplica solamente a los pobres. Porque cuando fuimos a protestar, digo fuimos, yo no estaba, pero apoyé la causa. A protestar precisamente en La Palguera por el tema de la casa de los suegros de Jennifer González. Las otras casetas también que estaban construidas ilegalmente. Apareció la fuerza de choque. Porque esto es un país de ley y el orden según el gobernador de Puerto Rico. Y las cosas se tienen que hacer. Y vimos como hasta personas mayores de edad, bastante avanzadas, que estaban ahí con su derecho a protestar. Fueron empujados, se entregaron contra el piso. Un abuso de estos maleantes con uniforme muchas veces. Que van y entonces no los vemos en los tiroteos, no los vemos en las escenas violentas de este país, pero los vemos ahí empujando manifestantes que están ejerciendo un derecho. Entonces cuando se le dice a una población que no puede hacer algo, pero esa población tiene recursos, tiene dinero, hace lo que le da la gana, no ocurre absolutamente nada. Porque no fue que la secretaria lo prohibió y ellos escondidas lo hicieron. No, 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 no. Es que ellos anunciaron que lo iban a hacer sí o sí y en las redes sociales lo publicaron que aquí nadie nos va a prohibir nada. ¿Qué ha hecho el Departamento de Recursos Naturales y Mentales? Si alguien sabe, por favor que me lo diga. Pero yo no he visto ninguna acción concreta para acusar a estas personas de crímenes ambientales. El Departamento de Recursos Naturales, yo sé que no tiene los recursos, valga la redundancia, pero estamos hablando de otro tipo de recursos, para poder ejercer su autoridad como ley. Pero también, vamos a ver, claro, ha sido inepto, como dijo Andrés, en algunas conversaciones que tuvimos previo a esta intervención, ha sido inepto en cómo ejercer su valía como departamento de la raja más ejecutiva, del gobierno de Puerto Rico. No, entonces no puede ser que, ¿verdad?, según el gobernador, esto es un país de ley orden, pero la ley de orden solamente se la aplica a ciertas personas, a cierta población. Cuando otros desobedecen un mandato de una secretaria, de un departamento del gobierno de Puerto Rico. ¿Para qué la tenemos si la autoridad que ejerce nadie la respeta? Exacto. Entonces, la ley y el orden se aplican según tú seas, de quién tú seas pana, en los círculos que tú estás rodeado, el dinero que tú tengas en tu banco, los recursos que tú tengas con un partido. No puede ser. O sea, esto no puede. O sea, el alcalde habla de que no debe volverse esto un tema político. Pues mira, es muy político. La política tiene que ver hasta con el aire que tú respiras. Precisamente porque para eso está el Departamento de Recursos Naturales. En Estados Unidos tenemos la EPA. En Puerto Rico tenemos la... Yo estoy seguro que si la EPA interviene en esto, no le van a prohibir también, porque esto va en contra de leyes estatales y federales, punto. Pero no. La ley y el orden aplica a los que protestamos, a los que queremos que la ley y el orden se apliquen en este país. A eso es que nos aplican a nosotros y nos criminalizan. Pero los que cometen crímenes... Ah, no, eso no. Eso no, porque es que esto es una tradición. Mira, las tradiciones tienen que evolucionar con el tiempo. No puede ser. No puede ser que las tradiciones se queden estáticas. Que al dejemos estática no puede ser, porque es que si seguimos con esas tradiciones, pues habría que desenterrar un montón de tradiciones que hoy día consideraríamos barbáricas. Dentro de unos 30, 40 años, esto va a ser algo barbárico. Ya lo es. Lo que pasa es que todavía estamos en la transición. Yo puedo entender que haya cierta resistencia, pero... Para eso tenemos líderes que tienen que tomar esos hechos, esos datos y tomar decisiones, que tal vez no sean las más populares, pero son las necesarias. Exactamente. Entonces, está ese hecho y está el hecho de que... Óigame, que sea tradición, que sea, pongámosle, legal, lo que sea, no significa que sea moralmente lo correcto. Voy al ejemplo. ¿Era legal la esclavitud? ¿Era moral? ¿Estaba bien? No. Nunca lo estuvo. Pero hubo un momento en la historia de la humanidad, por muchos siglos, de que eso estaba bien visto. Y hubo un momento donde eso cambió. Y empezaron a darse cuenta, espérate, esto de la esclavitud está mal. Hay que cambiarlo. Y hubo resistencia en su momento dado. Hubo una guerra. Sí, ¿no? En el caso de Estados Unidos, en el caso de España... En el caso de Estados Unidos, hubo una guerra que se dio por eso. En el caso de España, que todavía Cuba y Puerto Rico estaban dentro. Hubo una resistencia, quizás que no llevo una guerra, pero hubo unas negociaciones grandes que se dieron para eventualmente abolir la esclavitud. A punto de que, por ejemplo, Puerto Rico sí cumplió con el plazo, pero Cuba se le dio una extensión porque hubo unas consideraciones por parte de España con Cuba, ya que había mucho más esclavos en Cuba que en Puerto Rico. Pero el punto es que se tuvo que ceder eventualmente porque los tiempos cambiaron. Lo mismo podríamos hablar de la segregación, lo mismo podríamos hablar de colonialismo, lo podríamos hablar de un montón de temas que en su momento dado, por ejemplo, la quema de brujas. O sea, la Santísima Inquisición. Eso era legal. Era moral. No, inclusive siendo una institución de la iglesia. No podemos crear esta ilusión de que porque es legal, es moral. No. Porque es legal fumar cigarrillos, beber alcohol, pero sabemos que es adverso a la salud. Ah, pero lo malo es fumar marihuana. Casualmente, exacto. Cuando todo hay que reevaluarlo. O sea, tenemos que dejarnos. Yo sé que los conservadores quieren ser conservadores en todo. Quieren conservar hasta el más mínimo detalle. Unas lucecitas que prendas en la bahía versus unas lucecitas que prendas en la plaza no va a ser la diferencia. O sea, la plaza pública de la Aja, un árbol de Navidad enorme. Si quieres, un encendido que tenga los reyes magos, el Santa Claus más grande, qué sé yo, como digo yo, lo reinventa. Pero por qué tienes que hacer algo en donde ya la evidencia científica dice que está mal y hubo un mandato por parte del Estado donde no debes hacerlo. Ah, que hace 20 años esto es una tradición. Ya no se puede hacer. Puede ser exactamente igual sin el botecito y la lucecita. O sea, la lucecita la puedes tener en otro lado, pero lamentablemente ya tienes pruebas, tienes una evidencia que sustenta el que tome una decisión diferente. Entonces, con esa evidencia, de nuevo, tal vez no sea la decisión más popular, la decisión que a todo el mundo le vaya a encantar, pero es la necesaria. Entonces, alguien que está administrando la posición del alcalde tiene que saber que no puede solamente buscar el favor del pueblo dándole todo lo que quiera así le haga daño. Porque hay situaciones donde lamentablemente hay que hacer lo que va a ser el bienestar del pueblo así el pueblo no lo ve así en ese momento. y este era un buen momento para eso y el alcalde pues se dejó llevar porque no, esto es político. Y o sea, es increíble que estemos en un mundo tan polarizado en donde no podamos ver el argumento del otro simplemente porque el otro está en el en otro lado del espectro político. ya en el siguiente segmento hablaremos un poco de eso pero en concreto de lo que estamos hablando aquí es como que y voy a usar el ejemplo de Ezer Molina ah Ezer Molina es de la oposición todo lo que él haga todo lo que él diga está mal hay que demonizarlo porque el tipo es el enemigo el tipo no es el enemigo el tipo tiene una visión de mundo diferente a la tuya tú no tienes que estarte de acuerdo en todo lo que él diga pero algo que no se le puede discutir a Ezer Molina es temas ambientales temas con la con la naturaleza porque él es agrimensor si no mal recuerdo él es ingeniero tiene un conocimiento científico me pueden corregir es decir me equivoco con su profesión pero entiendo que esto es lo que se está dentro de esa línea acepto este tipo de cosas no la puedes y en cuanto al urbanista él es planificador lo que no tiene este país planificación el mundo completo se está moviendo hacia cambios que sean ecoamigables para poder sustentar todo la cuestión del capitalismo porque no no es que el mundo quiera ahora volverse comunista porque es ambiental no no es que se han dado cuenta de que para poder seguir manteniendo este sistema tenemos que evolucionar y entender que estos cambios climáticos son reales y hay que evitar a toda costa que sigamos lacerando la la naturaleza porque entonces eventualmente nos vamos a quedar sin economía por estar lacerando y destruyendo nuestro patrimonio natural porque simplemente eso no es lo que yo quiero porque yo quiero el desarrollo pero es que puede haber desarrollo autosustentable ecoamigable hay montones de sitios que son prueba de ello no nos tenemos que ir tan lejos vámonos a América Central Costa Rica exacto es un muy buen ejemplo de eso pero no como el IESEL está en contra del PNP todo lo que él diga todo lo que él haga es cuestión de separatismo es cuestión de comunismo es un vándalo es un criminal no lo vamos a tolerar y lo mismo pasa con el urbanista yo creo que son este que se llama Pedro Carbona ahora que me recuerdo no puede ser que tengamos estas posiciones tan polarizadas porque al final hacerle daño a la palguera es lo mismo que no atender Playa Rosada como exponía o Matalagata lo mismo entonces eso pero y esto que no vamos a hablar de este y del otro y lo resolvemos se resuelven todos pero ahora mismo está hablando de este exacto entonces es insostenible el argumento en el sentido como tú bien dices Yolo porque él quiere argumentar exponiendo otra cosa enviando la atención eso está muy mal no puede ser ese el motivo porque se lo voy a explicar al alcalde y a todos los que estén en contra de todas las personas que llevaron a cabo la actividad y retaron a la secretaria de recursos naturales y ambientales y al estado eso es terrorismo a cierto punto y no podemos permitirlo señores es cuestión de razonar es cuestión de entender es cuestión de ser humano uno puede empeñarte como un nene chiquito es más un nene pequeño es más razonable que ustedes ustedes lo que están diciendo que esto hay que hacerlo sí o sí porque ninguna secretaria de recursos naturales me va a decir lo que tengo que hacer por motivaciones de un grupo yo creo que en cualquier otra parte del mundo esto hubiese ido a un tribunal y se hubiese tomado medidas a nivel de de verdad de ir a un árbitro que el árbitro hubiese tomado una decisión final no de que el alcalde diga yo lo voy a hacer y ya y que no haya consecuencias si hablamos de países de ley y orden cualquier país de ley y orden que se respete que es la mayoría de los estados del mundo si el gobierno dice no uno lo hace y punto al menos que cuando el gobierno diga no a algo sea en contra de los intereses del pueblo entonces vas donde un árbitro vas al tribunal hay unos métodos no es decir que no y ya si estamos hablando de que esto fue una decisión que no debió cuestionarse porque la estamos cuestionando porque retamos ahora cuando el estado entonces va en contra de los derechos humanos de los puertorriqueños esta gente no va en contra del estado cuando se violan los derechos cuando se hacen protestas y hay macanazos cuando cierran escuelas nadie protesta cuando o sea se van literalmente en contra de los intereses del pueblo esta gente no protesta es todo lo contrario pero nada nos vamos ahora a una pausa pero regresamos en breve aquí en lo que dice la calle con Víctor Rivera Pastrana en el 1460 AM la voz del Peipino Radio Raíces y empezamos en breve Bueno y regresamos aquí en lo que dice la calle por Radio Raíces la voz del pepino bueno hablábamos en el segmento anterior sobre la situación de la palguera y yo había dicho algo sobre la cuestión de la polarización que se está viviendo la política no solamente en Puerto Rico sino en el mundo y hay un caso particular fuera de Puerto Rico porque no siempre podemos estar hablando de Puerto Rico hay que mirar al mundo y como latinoamericanos debemos ser estar pendientes a lo que ocurre alrededor de nuestro entorno cultural y recientemente como el 19 de noviembre Argentina tuvo un proceso eleccionario viendo que Víctor ayer estuvo hablando sobre esta figura que vamos a estar hablando próximamente en donde se dio una segunda vuelta el 19 de noviembre hubo una segunda vuelta porque en Argentina el sistema eleccionario es del 50 más 1 si en una primera vuelta tú no logras la mayoría absoluta que es el 50 más 1 te tienes que ir a una segunda vuelta con los dos candidatos que más votos obtuvieron en esa primera vuelta Sergio Massa y Javier Milley fueron los que más votos obtuvieron Sergio Massa es el actual ministro de finanzas me parece de la República Argentina perteneciente al peronismo y Javier Massa es la alianza la alianza de esa como la que se está dando aquí en Puerto Rico pero allá se pueden hacer coaliciones aquí no y Javier Massa surge de eso pero Javier Massa es una perdón Javier Milley sorry me claro el nombre Javier Milley es una figura bien bien controversial muy particular nos recuerda mucho a Donald Trump en Estados Unidos porque Javier Milley utiliza mucho el populismo populismo no es otra cosa que decirle al pueblo que quiere escuchar pero trabajar bajo los intereses de otro lado o sea la agenda del no necesariamente del populismo no necesariamente es a favor del pueblo entonces Javier Milley utiliza muy bien este este discurso populista y es todo este personaje de hombre loco que hace cosas raras que se presenta en los medios así y con esos ojos de demente pero obviamente una persona brillante el tipo de economista profesor en economía en Argentina y en Argentina está pasando una situación grave en la economía el peronismo que no es un fenómeno fenómeno ni de izquierda ni de derecha yo lo considero un poco más de centro reformista más que nada apelando siempre a justicia social y al nacionalismo por eso es que no lo puedo clasificar de derecha porque aunque tiene elementos nacionalistas tiene también elementos de justicia social que se van más para la izquierda eso que va más al centro y es un tema bastante interesante el peronismo en Argentina que hay muchísimas investigaciones sobre el tema que podríamos estar horas hablando sobre esto pero para concentrarnos en lo que está pasando en Argentina en los últimos las últimas décadas vamos el peronismo no ha logrado canalizar bien las necesidades del pueblo argentino me explico aquí todo el mundo debe recordar la figura de Menem por ejemplo el presidente de la Argentina a principios del siglo XXI cuando la la moneda argentina llegó a cero y creó una crisis sin precedentes en Argentina donde muchos argentinos tuvieron que salir de Argentina porque perdieron todo a consecuencias de la de la política pública de Menem que pertenecía al peronismo muchos argentinos terminaron en Puerto Rico una comunidad enorme de argentinos en Puerto Rico producto de esa crisis y a través del tiempo pues el peronismo se ha reformado pero no ha logrado llevar la economía argentina a lo que alguna vez fue Argentina fue una potencia económica de América Latina con todo que tuvo dictadores como este Videla y demás unos periodos tristes de América Latina y Argentina fue parte de eso con varios dictadores pero aún así Argentina en un momento dado fue una potencia ¿qué pasó con Argentina? porque Argentina tiene todo el potencial de seguir siendo una potencia tan grande como los Estados Unidos es precisamente ese populismo llevado por el peronismo las derechas más conservadoras de Argentina han llevado a la crisis que tiene hoy día comentaba con yo ahorita por ejemplo ahora mismo chequeamos y el cambio del peso argentino a dólar estamos hablando de que por cada dólar son 360 pesos argentinos o algo así creo que en un momento dado fue hasta más y constantemente estamos en ese subio y baja más estabilidad para nada esa moneda no tiene nada de estabilidad lo cual quien va a invertir quien va a mover esa economía cuando tú no sabes que va a costar tu dinero tu inversión el día de mañana exacto entonces ante esa situación no sé que le ocurre por qué mente le pasó al peronismo como decir bueno Sergio Massa es el candidato siendo Sergio Massa el responsable hasta cierto punto yo no diría el 100% responsable pero fue el que le explotó pero la cara la cara es la que está cargo de administraciones pasadas como le encantaba decir a Fortunio es una acumulación de un montón de cosas y a quien le explota es a Sergio pero independientemente de que haya sido de administraciones pasadas como tú pones como candidato a la presidencia de la república a la persona que estaba encargada precisamente de esa situación que está ocurriendo en Argentina entonces ante eso llega la figura de mi ley que con toda esa locura está la propone al pueblo argentino una solución a las cosas inmediatas el peronismo te habla de la justicia social y de todas estas cosas pero lo que está sufriendo el pueblo argentino es que ajá pero mañana lo que tengo hoy en el banco mañana no cuesta lo mismo entonces ¿qué me asegura a mí? lo que dice Lloro la estabilidad económica no tanto de las inversiones sino de mi día a día del día a día totalmente que yo estoy trabajando por lo que creo que estoy trabajando ajá entonces cobro y entonces me puedo hacer la compra de la semana puedo comprar las cositas que necesito pero cuando cobro el cheque y voy al supermercado no me da ni la mitad lo que pasa es aquí esas situaciones y son muchas más pero esas situaciones son las que empujan a que Javier Milay gane con el 55% de los votos en la segunda vuelta y gane y gane esa popularidad muchos argentinos posiblemente no estén totalmente de acuerdo con la locura que presenta Milay pero es la alternativa porque el otro por más que me hable bonito y por más que me hable a largo plazo yo lo que estoy viendo es que él y su partido y su gente han llevado a la Argentina esto entonces no es sorpresa sinceramente no es sorpresa que Milay ganara pasó lo mismo con Trump Trump bajo un texto un poquito diferente pero bajo más o menos las mismas primisas situaciones económicas precarias unas políticas públicas a largo plazo de Obama pues podían o no desplazar se sentían desplazados ciertas comunidades entonces llega Trump a darle voz a esas comunidades aunque realmente él nunca representa esas comunidades Milay pasa pasa lo mismo es una figura que te dice yo voy a dolarizar la economía argentina mañana yo voy a eliminar un montón de ministerios como le dicen allá acá serían departamentos un montón de ministerios que no sirven para nada que lo que hace es que mucha gente depende del Estado algo que va a hacer aquí en Puerto Rico también existen muchas dependencias gubernamentales que sabemos que son para las batatas políticas allá en Argentina imagínate una nación de miles de millones de habitantes o un Estado tan grande como el Estado argentino que tiene un montón de ministerios Milay sale en un video diciendo te vas y te vas y te vas tú también y te vas tú también y te vas contra ese es el presidente que necesitaba que va a cortar toda esa grasa va a dejar lo esencial uno lo analiza a largo plazo sabemos que es peligroso pero la gente lo que está viendo es contra va a haber ahorros en el gobierno la economía se va a estabilizar no me van a robar no van a haber batatas políticas pues claro que sí mi voto es tuyo exactamente estábamos hablando le preguntamos a unas amistades argentinas y nos comentaban eso que a pesar de que inclusive esta amistad que nos hablaba comentaba pues el país ha visto unos cambios unas mejorías en cuanto a temas sociales en los últimos tiempos y mi ley pues hay unas cosas que no apoya o no piensa seguir en cuanto a esos planes que han habido esos cambios pero la gente necesita un respiro a nivel económico y entonces la gente hasta cierto punto ha decidido a su pesar dejar a un lado ese progreso que ha habido a nivel social por ese respiro económico que tanto necesitan y eso es lo que estamos viendo estamos viendo como mucha gente a pesar de que el país ha tenido un desarrollo a nivel social que ha sido bien grande ¿no? este pues muy bien y todo pero o sea no puedo comer o sea entonces ¿qué hago? y llega este señor con esta imagen bien ¿verdad? del libreto de Trump lo único que como decíamos antes Trump lo vive 24-7 este señor pues crea un personaje ¿verdad? con el guión de lo que es Trump y logra entonces llevar ese mensaje de no voy a eliminar todo esto que está de más no voy a tomar más préstamos voy a estabilizar la moneda tu dinero por fin te va a rendir y entonces pues logra que la gente tome este este voto de bueno esto es diferente que es lo que mucha gente pensó con Trump ¿no? esto no es un político es alguien diferente exacto y aquí estamos con él sí y vuelvo no estoy de acuerdo pero entiendo de dónde viene ese voto digo yo no tengo que estar de acuerdo no esto es un asunto de Argentina Argentina tiene que ¿verdad? crear con sus asuntos yo nunca me he gustado decirle a otro país como ¿verdad? a mí no me gustaría a mí no me gusta que Estados Unidos por ejemplo esté en Puerto Rico y dicte lo que es una observación ¿verdad? nosotros estamos observando y reportando por eso nos tomamos esa tarea de hacer preguntas a las personas que si lo viven que si lo sienten Javier Milei dentro del espectro político es una cosa contradictora él creo que sea autodetermina anarcocapitalista o anarcoliberal lo que sea que él diga cualquiera que sean los términos que lo utilice son bien contradictorios porque el anarquismo es muy de la izquierda de la extrema izquierda y el liberalismo es de la extrema derecha y lo que él propone es una melcocha de cosas él por ejemplo está en contra del aborto pero no tiene ningún problema con el matrimonio igualitario cree en el estado pequeño pero son una serie de contradicciones en cuanto a temas morales temas sociales y temas económicos que no compaginan pero pues tenemos el resultado ahí de que hay gente que es así que piensa así este velar dijo unos comentarios también sobre la gente menos válida y demás o sea como que o sea el tipo es trombo en todos los sentidos cuanto a temas sociales pero entonces también diciendo cosas porque Argentina está en un tratado ahora mismo que se llaman las BRICS donde está China Argentina South Africa que es un tratado económico que beneficia a Argentina y demás pero que él dijo que lo va a sacarle con comunistas él no negocia el libreto de Trump el tratado de París es el libreto de Trump pero entonces lo vemos ahora mucho más reservado después que ganó si porque China expresó sus felicitaciones a Bill Miller y el contexto de una manera muy serena y muy diferente a como se proyectó en la campaña que vamos si usted tiene redes sociales se mete a TikTok a Instagram la cantidad de videos que hay de las entrevistas de las cosas que dice y hace de la campaña son monumentales porque es que el tipo quizás para los argentinos no pero para nosotros que estamos afuera nos da gracia porque el tipo es un personaje quizás para la argentina que es un tema serio obviamente no da gracia de ninguno de los dos espectros es el que es la derecha pero se pasa diciendo cosas no porque los zurdos que sea aquello que sea los otros o sea el tipo levanta el populismo en todo su sentido por eso no hay forma al igual que Trump logró la tensión del mundo exacto y este tipo de personas como en Brasil Bolsonaro es que se llama es lo mismo y mira lo peligroso que resultó Bolsonaro para Brasil al punto que volvió la izquierda otra vez a gobernar con Lula da Silva y eso es lo que me preocupa a mí del mundo ahora mismo que es un extremo o el otro y no hay un balance o sea no mira yo siempre he sido partidario de que debe haber balance en las cosas no podemos jalar ni de un lado ni del otro no es que yo me considere de centro me considero más centro izquierda pero yo puedo sentarme a dialogar con alguien de derecha siempre y cuando no sea una persona extremista que entienda y yo puedo entender también o sea es cuestión de dialogar y eso es lo que necesitan los países si este señor logra enderezar la economía de Argentina bien pero no podemos ir a los extremos de 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 esto no se puede hacer porque o sea uno de los ministerios que quiere eliminar es el ministerio de salud ¿cómo tú eliminas una rama de esto es parte del guión también y que tanto de esto es es real Trump habló mucho de la muralla y sabíamos desde siempre que eso no iba a pasar claro y muchas cosas así por el estilo ¿no? que esto de que iba a prohibir la entrada de la gente del Medio Oriente vimos que hizo un aguaje que sabíamos que no iba a llegar a nada detuvo unos vuelos unas cuantas horas y hizo mucho ruido y todo quedó ahí después no volvió a hacer nada más el resto del cuatrenio y así por el estilo o sea que hay que ver este señor se ve por lo menos desde acá a lo lejos como un poco más medido y más entendido de los temas políticos que que Trump ¿no? que apenas se ve que sabe leer exacto si Donald Trump en la presidencia estuvo más tiempo haciendo golf viendo televisión y tomando y en Twitter peleando con gente no medular para nada a la política del país que representaba en el caso de Milley hay que observarlo obviamente no sabemos cómo ¿verdad? porque esto digo no sale de la nada pero no tiene una trayectoria política igual que Trump a diferencia de otros presidentes argentinos que vienen de una trayectoria fueron diputados fueron gobernadores fueron senadores de la república hasta llegar finalmente a la presidencia este señor no necesariamente es eso pero responde a un vacío de representación que se ha dado en Argentina porque mira volvemos Argentina es un país que tiene un potencial económico enorme Argentina tuvo la palabra que no puedo decir aquí al aire pero bien puesto en su sitio de enfrentarse a una de las potencias más grandes del mundo que era Inglaterra que es todavía Inglaterra en una guerra por las Malvinas las Malvinas perdieron la guerra pero pudieron hacer eso ¿tú crees que otros países pueden hacer? no Argentina lo pudo hacer y no estoy aplaudiendo ese acto no es un hecho que pasó y se resalta punto que lo que nosotros hacemos resaltar pero lo que quiero decir es poner con eso es lo grande que fue Argentina en un momento dado y que todavía para mí lo es porque tiene todavía el potencial de serlo pero lamentablemente se ha desperdiciado yo creo que Milley lo que está tratando de canalizar es lo mismo que decía Donald Trump ¿qué era lo que decía Donald Trump? Make America great again Maga y es básicamente este discurso de este señor en Argentina que esperemos para el bien del pueblo argentino sea algo bueno yo no lo dislumbro de esa manera porque el tipo hasta que no veamos cómo se desenvuelve si suelta ese libreto y de verdad se dedica a administrar y a crear política y a cumplir con lo que sí puede entonces pues bueno ¿verdad? ahí puede decir ok el señor sí tiene la cabeza en los hombros ¿no? pero ahora mismo es una incertidumbre es una incertidumbre y te digo algo Yolo el tipo o esas contradicciones en el espectro ¿verdad? político que hablaba que uno puede identificarlo si es de derecha centro izquierda porque el tipo te sale todo regado por todo y entonces eso es lo que te da a ti es por lo menos nosotros desde acá desde afuera lo que me da es lo que tú dijiste incertidumbre quizás para los argentinos ante la alternativa han decidido por mi ley pero así como funciona la democracia si mi ley no funciona eventualmente lo sacarán como pasó con este Macri como pasó con Cristina Fernández como pasó con Kirchner como pasó con todos los demás que han venido antes de de mi ley como la actual que ahora mismo se me escapa el nombre de la actual presidenta de Argentina pero a donde voy para ir cerrando es que esto no lo podemos conmover como un caso aislado todos tenemos que coger como que lo que está pasando es la polarización que está ocurriendo en el mundo no solamente en Puerto Rico que lo estamos viendo con con proyecto dignidad y la alianza que son los opuestos y el partido no existe el partido popular como que no han podido canalizar esa polarización de alguna manera y entonces lo vemos con ese revuelo que tienen en Estados Unidos vemos como el partido republicano acusa al partido demócrata de izquierda cuando están muy lejos de la izquierda y es la cuestión de esa polarización lo estamos viendo en España como el PP o sea el partido popular y Vox están ahora en una guerra con el presidente de gobierno Pedro Sánchez porque como él es de izquierda y sale socialista y ha pactado con los movimientos independentistas de Cataluña para obtener la mayoría del parlamento pues están olvídate con un con protestas masivas y demás en contra de los intereses de España y bla bla y todo lo demás pero no están hablando de nada de esto habla de temas esenciales todas estas polarizaciones están hablando de cosas tribales triviales triviales están hablando de cosas como que cosméticas no a raíz de los asuntos reales y mi ley peca un poco de eso en decirte que no yo mañana dolarizo la economía argentina no caballo eso no es así de fácil es un proceso que es paulatino y necesita aprobación del congreso de los Estados Unidos porque estamos hablando de una moneda extranjera y la dolarización no necesariamente va a salvar los problemas de Argentina Ecuador tiene una economía dolarizada y ciertamente hay una estabilidad en cuanto a la moneda porque Ecuador no es el que está podemos hacer la comparación Venezuela la crisis de Venezuela tiene que ver con la moneda cuando a Ecuador le pasó lo mismo con el sucre creo que se llamaba la moneda de Ecuador me corrigen si estoy equivocado que llegó hasta cero que hizo Ecuador la dolarizó la economía le creó una estabilidad en la moneda porque ya la política monetaria no la cubre el Estado la cubre otra porque ni siquiera el dólar la cubre el Estado americano solo hacen la banca privada le crea una estabilidad en eso pero economía la economía ecuatoriana está bien no necesariamente así que vender ese sueño de que la dolarización es rápida segura y efectiva no va a asegurar desarrollo económico que es lo que necesitaría la Argentina realmente el mismo problema de Puerto Rico lo que pasa es que a grandes escalas estamos hablando de un país enorme con grandes terrenos para producir con muchos recursos a su disposición a diferencia de Puerto Rico con una cantidad de población excepcionalmente grande que podría ¿verdad? como he dicho anteriormente ser una potencia económica pero no lo es y mi ley lo que está prometiendo es eso volver a Argentina great again literalmente pero con unas promesas que no necesariamente porque reducir el estado tampoco va a producir ese desarrollo económico si eso puede ser parte de pero no es la solución no es la solución así que yo creo que eso responde a ese populismo que no solamente Argentina toda Latinoamérica toda la vida ha sufrido de ese populismo a menor grado en Puerto Rico pero Puerto Rico sufre mucho del populismo llevado por figuras obviamente como dice el nombre del Partido Popular Luis Muñoz Marín Fernández Colón Luis Aferré también apeló mucho a eso Carlos Romero Barceló Rosselló cosas populistas así que tenemos que tener cuidado con el populismo porque el populismo es muy peligroso y en América Latina siempre ha sido bien bien peligroso esperemos que no sea el caso para el bien de Argentina que esto termine mal pero hay que observarlo porque sinceramente no veo un buen desenlace con esta situación así que estar pendiente definitivamente con eso pues damos por concluido esta intervención este sin antes entonces decir donde nos pueden conseguir Yolo a ti donde te podemos conseguir como siempre J-O-L-O-W-X Yolo en todas las redes al igual que Canal Colectivo 1 en YouTube y en todas las redes también listo a mí me consiguen en todas las redes sociales como José Antonio R-O-91 Facebook Instagram Threads y TikTok el resaltador de la realidad estamos en vivo todos los lunes a través de nuestra plataforma de Facebook Twitch y YouTube como el resaltador de la realidad acuérdense los lunes a las 9 de la noche y luego donde quiera que escuchen podcast incluyendo Spotify que nos pueden ver en video Patreon.com slash el resaltador de la realidad para apoyar este proyecto nada nos vemos entonces hasta la próxima cuando estemos aquí en Radio Raíces la voz del pepino en lo que dice la calle Bye Bye